Nada de los coches siempre abiertas Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento y grande en amarte Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las juntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré a la estación Te daré todo y me darás algo Algo que me libre un poco más Cuando no haya nadie cerca o mejor Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcanzé Yo vengo a ofrecer mi corazón Lo de países y de esperanzas Lo por la vida, lo por la nada Lo de cambiar esta, nuestra casa De cambiar la puerta, cambiarlo más Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Quien dijo que todo está perdido Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón